El mundo del teatro, del cine, la televisión y en general el mundo de las artes escénicas de Colombia están de celebración. La maravillosa actriz Margarita Rosa de Francisco, colombiana, acaba de recibir el galardón en la edición número 80 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, con la película El Paraíso. Este fin de semana Colombia hizo historia en el mundo de las artes escénicas con Margarita Rosa de Francisco. Se convirtió en la primera colombiana en recibir uno de los reconocimientos más importantes del mundo del cine. El galardón le fue entregado en la edición 80 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, donde le dieron el premio a Mejor Actriz con la película El Paraíso. Escrita y dirigida por Enrico María Artale. Margarita, a quien el país la lleva en la memoria afectiva por actuaciones en telenovelas como Café con Aroma de Mujer, obtuvo el premio con la caracterización del personaje de Magdalena Galván. ¡Galanda, Julio! Quien vive en Italia con pocos ingresos y trabaja para un narco local, pero su vida cambia radicalmente cuando conoce a Inés, una joven colombiana quien acaba de realizar el primer viaje como mula de cocaína. A mi país le agradezco todo, que me lo ha dado todo Colombia, profesional y personalmente también. Antes de obtener este galardón, contamos con la presencia de Margarita Rosa de Francisco en Sin Carreta, acá una de sus últimas entrevistas antes de irse a Europa a recibir el premio. ¿A qué se dedica Margarita Rosa y dónde está? Ya no en Miami, pero digamos a una hora, en un sitio muy alejado, con mucho silencio. Estudio filosofía ya hace un ratico, me falta un año y medio para graduarme, entonces ahorita estoy en vacaciones. Ella también recordó las diversas producciones en las que participó y construyó su carrera en el país. Hacer estas telenovelas hermosas, de las que yo me siento muy orgullosa, quiero a las personas que me produjeron esos trabajos, con todas me siento agradecida por el hecho de haber compartido con ellos obras tan hermosas, emblemáticas en la televisión colombiana. Un logro sin igual para la historia de la televisión y el cine en Colombia. De la inflación y costo de vida no se escapa la jefa de la comida popular, la empanada. Los ingredientes para su elaboración están por las nubes, según el DANE, aunque la inflación en agosto fue de solo 0.7%. Las harinas están un 16% más costosas. El arroz subió 15%, la carne de cerdo 13%, el pollo 10%, la carne de res 6%, el huevo 10% y la sal 19%. Juan Armando Rojas hizo la ruta de la empanada, el mejor de todos los indicadores económicos de las esquinas, parques y calles del país. ¿Cómo le fue, Juan Armando? Hola, Juan Diego, buenas noches. Pues fuimos hasta el corazón de la empanada. Recordemos que son al menos 16 los ingredientes que han subido para este que es uno de los alimentos más populares. Esto fue lo que encontramos. ¿Cómo las empanadas? Yo las vendo a 2,600. La empanada, uno de los platos más típicos en Colombia y el desbare para muchas personas que no tienen suficiente para comprarse un almuerzo o un desayuno tradicional. Llegamos hasta este sector que es la esquina de la empanada, donde hay aproximadamente una docena de puestos de empanadas de todos los sabores, tamaños y precios. ¿En la empanada es un desbare, digamos? En el día a día, la rutina diaria sí, de pronto para embolatar la barriga, confundir el almuerzo o el desayuno en el dado caso. Por 2,500 pesos en adelante es posible conseguir en las calles de Colombia un plato popular que en un solo relleno reúne proteínas, harinas, grasas y verduras, entre otros alimentos. ¿Empanada sin limón no es empanada? No, empanadita sin limón nunca ha sido empanada, obviamente sin ají en la famosa empanada colombiana. ¿Cuánto costaba antes una empanada y cuánto cuesta ahora, más o menos? Antes, por ahí, ¿qué? 1,500 pesos. Por mucho 2,000, ya ahora 2,500, 3,000, 3,500. Unas dos empanaditas y una gaseosa y sale más barato que el mismo corrientazo y amortigua el golpe como es el colombiano. La empanada incorpora alrededor de 16 ingredientes que, medidos por el DANE, han subido de precio entre un 10% y un 25% de acuerdo con el más reciente informe de inflación entregado por esa entidad. La empanada es un plato típico que tiene por lo menos cinco siglos aquí en Colombia. Vinimos hasta este otro sector de la zona industrial de la Avenida de las Américas para averiguar cómo está el mercado de la empanada en esta zona. Doña María, ¿cuántos años vendiendo empanadas en este sector? 14 años. 14 años y sostiene una familia de cuántas personas? Cuatro hijos y mi esposo. ¿Y qué contienen? Hay de pollo champiñón, mexicana, ranchera, arroz carne, arroz pollo. Los acompañamientos para una buena empanada son infaltables. También el informe de inflación del DANE muestra que han subido de precio. El tinto, 21%, la gaseosa, 15%, el limón, 23% y las salsas y ajís, 23%, esto correspondiente al reporte oficial del mes de agosto. ¿Empanada de lechona es novedosa? Novedosa, sí, señor. Bueno, ¿y más o menos cuántas empanadas se venden al día? Pues hay días de día promedio por ahí 200, 300. ¿Y han subido los costos de los insumos de la empana? Sí. ¿Pero ustedes le pueden subir al precio o lo tienen que mantener? Pues lo que pasa es que acá hay mucha competencia, pues tenemos que mantener los precios, sí. ¿Cuánto le debo yo? 10 mil. ¿Por ser a mí? 12 mil. Pero ¿cuántas empanadas luego se comió, Juan Armando? Óyeme, ¿cuántas clases de empanadas existen en Colombia? Se va a sorprender, Juan Diego, por lo menos 30 clases de empanadas ahí en Colombia, cada región tiene la suya. Claro, ¿y cuántas se comió usted haciendo esa nota? No, 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 a mí no me caben sino tres empanadas por la mañana y otras tres ahorita al final del día. Pues yo le tengo dos aquí por si acaso yo. Gracias, Juan Armando, por ese reporte, la inflación no se escapa ni siquiera a la empanada. Llegamos a la sección donde los escuchamos y en esta ocasión recibimos una muy grave denuncia desde Barranquilla, donde un estudiante del SENA nos muestra con muchísimo dolor, indignación y frustración el pésimo estado de la institución, la falta además de los implementos básicos para poder cumplir allí con sus labores académicas. Como se pueden dar de cuenta, los ascensores no sirven en el SENA aquí de la 30. No, no funciona. Cuando hay compañeros que tienen discapacidad y se les dificulta subir tres, cuatro pisos aquí en este SENA. Hay que llevar el agua con balde, aquí podemos captar, hay un balde, para cinco mil. Y aquí en estos días no han entrado los aprendices, miren cómo hablar. Esta máquina, aquí al fondo se ve, es una máquina offset, la cual también se encuentra fuera de servicio. Ya tiene más de dos años de estar aquí, con el sitio clausturado. Aquí los aprendices no tienen acceso a esta zona. Y esa máquina pues no se le ha hecho ningún tipo de mantenimiento, está abandonada ahí. En Sin Carreta hablamos con la directora del SENA Regional Atlántico, Jacqueline Rojas. Y esta fue su respuesta. Con relación a la infraestructura de algunos baños ubicadas en nuestra sede más antigua, que es el complejo de la 30. Efectivamente estamos haciendo cambio en la tubería y hemos informado a la comunidad que algunos baños se inhabilitarán mientras se hace el reemplazo de la tubería. Pero contamos con los recursos para poder hacer, digamos, la puesta en marcha y puesta a funcionamiento de todas las infraestructuras sanitarias del complejo de la 30. Con relación tanto a materiales como a dotación tecnológica e infraestructura, el SENA Regional Atlántico ha hecho un esfuerzo maravilloso. En los últimos 10 años pasamos de 3 a 19 sedes más, 23 en total, con una inversión de 210 mil millones de pesos. Ninguna regional en toda Colombia ha crecido de la forma como nosotros lo hemos hecho, comprando dotación de última generación.